Yo estoy aquí para presentar, hablarles un poquito sobre el estudio que hicimos para las guarderías. Nosotros queríamos asegurarnos, ayudar a padres a asegurarse también que los lugares donde están dejando a sus hijos, las guarderías donde están dejando a sus hijos, son lugares seguros y que son compatibles para niños con asma. Nosotros nos juntamos, para esta investigación, nosotros nos juntamos cada mes, por todo un año, vimos cuáles son algunas de las encuestas que ya estaban afuera, que ya habían sido lanzadas y encontramos muy buenas ideas, pero no encontramos una que pudiera tener todas nuestras necesidades, que cubría todo lo que nosotros queríamos cubrir. Entonces, lo que hicimos fue que diseñamos nuestra propia encuesta. En esta encuesta era un proceso. La primera cosa que nosotros aprendimos durante este tiempo fue cómo proteger las identidades de las personas. Eso es importante para nosotros y es bastante importante en todos nuestros estudios, cómo proteger las identidades de cada uno de los participantes en nuestras investigaciones. También lo que hicimos fue, nosotros todos nos juntamos en nuestras reuniones, lo que hicimos fue que empezamos a ver, nosotros mismos dimos como unas ideas de qué es lo que nosotros pensábamos que queríamos que incluyera, basado en nuestras experiencias, en nuestras necesidades, qué es lo que nosotros pensaríamos que fuera algo que fuera interesante, que estuviera o que no se había cubrido antes en las investigaciones que se estaban haciendo o que ya estaban hechas. Entonces, lo que nosotros hicimos, nos hicimos un par de preguntas y después nosotros pusimos en práctica esa encuesta yendo a algunos, eran tres centros de cuidado de niños a los que fuimos a poner en práctica nuestra propia investigación. Después, basados, nosotros ya habíamos usado fotografías antes en nuestras investigaciones previas, entonces se nos hizo fácil volver a usar las cámaras para volver a grabar todo lo que íbamos a estar viendo en las guarderías y lo que nosotros pensábamos que era interesante para los papás, ver lo que pasaba en las guarderías. Y así lo hicimos. Entonces, basado en las preguntas que ya habíamos tenido, en la encuesta que ya habíamos hecho, junto con las fotografías que hicimos y las observaciones también que hicimos cuando hicimos los recorridos a las guarderías, nos volvimos a juntar y mejoramos nuestra encuesta, basados en todas esas tres cosas que acabamos de mencionar. Después, después de eso, regresamos a la guardería. Una vez que ya teníamos la información que nosotros necesitábamos, regresamos a las guarderías y les estuvimos preguntando a las personas qué es lo que necesitaban de nosotros. Y ellos nos dijeron qué es lo que necesitaban porque por lo que nosotros estamos haciendo estas encuestas es para asegurarnos que nuestros niños con asma están seguros en las guarderías, que las guarderías adopten maneras o medidas de seguridad donde nuestros niños pueden estar seguros porque prácticamente nuestros hijos pasan mayor parte del día con ellos. Nosotros queremos que nuestros hijos estén seguros y queremos también asegurarnos que los hijos de otros papás en nuestra comunidad estén seguros también ahí. ¡Gracias! ¡Gracias!